Yo también te lo haré, mi secreto que son pocos serán tuyos también Si tú me dices fe, todo cambiará Si tú me dices fe, habrá felicidad Si tú me dices fe, y yo me voy contigo No detengas el bobeño, las indecisiones Para unir almas con almas, corazón Un aplauso, no con el guía Llorar contigo, ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo Será mi salva ¿Y quién va a cantar ahora? Vamos a ver, vamos a publicar usted ¡Está listo!